Pues justo antes de empezar contigo a charlar, he visto un trocito que ha subido Lucía, precisamente sacándote un poco los colores, por así decirlo, hablando mucho del tema de Carrefour y demás, que yo cuando empezaste a colaborar hace unos años, yo como, por supuesto, muy fan tuyo, dije, por favor, ¿qué está pasando aquí? Y todo va a colaborar con Carrefour, tal, claro, ahora tan, que yo también colaboro con marcas y con cosas, en aquel tiempo, quizá cuando tú empezaste a colaborar con Carrefour, no había una tendencia tan clara de divulgación, de colaborar con empresas grandes o cosas así, de hecho, era como que todos, entre comillas, estábamos muy en contra de los supermercados y era como algo muy, fue como algo bastante polémico, recuerdo yo, no sé si tú lo percibiste así o recibiste mucha crítica, creo que con el paso del tiempo se ha visto que el contenido que has estado haciendo es muy de calidad y que al final te dejan decir lo que tú quieres, como es lógico, porque si te patrocinan tus contenidos en YouTube y en todos sitios, yo no he visto ningún vídeo tuyo ni en Instagram ni en YouTube que diga, joder, mira cómo se nota que ahí todos le están pagando, que va, o sea, al final es lo que yo un poco persigo siempre cuando me patrocinan, que el mismo contenido que haría gratuito o que suelo hacer yo mismo, oye, si hay alguien detrás que te lo sponsoriza, de lujo, ¿no? Y a mí me mola mucho esa relación que tienes con Lucía porque te da esa caña de decir, oye, que al final tú estás colaborando, habla de que blanqueas el supermercado, tal, no sé qué, como esto se va a emitir después, yo me he quedado con la curiosidad de qué le respondiste, ¿no? ¿Qué le dijiste? O que imagino que Lucía te lo suele decir mucho siempre y me gustaría saber tu opinión con esto de Carrefour, que es un tema que estoy seguro que tú has tratado un montón y que seguro que te han preguntado mucho, ¿no? Sí, está súper bien porque ese que creo que es el segundo episodio se queda al final un debate súper interesante y con dos posturas que tampoco es que estemos en las antípodas porque Lucía y yo tenemos, o sea, una coincidencia en lo que tiene de ser con quién no hay que colaborar o qué cosas no hay que hacer, tochísima. Pero bueno, un poco mi respuesta es en plan de, yo cuando trabajo para una marca, sea la que sea, sea un supermercado, pero sea también una de producción o sea de I más D, yo sé que quieren asociarse a mí por imagen. Lo importante o mi punto de vista es qué voy a hacer yo para con esa marca. Es decir, si por ejemplo yo fuese a hacer un contenido de, no, pues tenéis que ir a Carrefour porque es el mejor supermercado, o yo promoviese el 3x2, o yo dijese, únete al club Carrefour, o yo dijese a la gente, aquí tenéis un código descuento para comprar, lo entendería, pero finalmente mi trabajo en Carrefour ha sido en dos líneas, en una de asesoría interna que ha permitido que más allá que blanquear, yo lo entiendo, por supuesto, y lo que le digo es, yo no soy un idiota o no estoy en las nubes para decir, no, estoy intentando cambiar el supermercado desde dentro, porque tú te das cuenta que las cosas, un supermercado no lo vas a cambiar desde dentro, pero sí que he podido cambiar muchas cosas dentro del supermercado. O sea, claro que no vas a cambiar a una gran multinacional, pero sí que he conseguido que tengan una línea de comida infantil que sea la pionera, que salgan un montón de productos de marca propia formulados de una manera superdigna, que se hagan incluso iniciativas interesantes en lo que yo promuevo, como es, por ejemplo, la alimentación y la sostenibilidad. La última iniciativa ha sido que si te llevas el tupper, lo cual estuvimos trabajando mucho tiempo hace años, ahora si te llevas el tupper te dan 15 céntimos, o sea, cosas que hace años eran impensables también en reducción de envases. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar un espacio de colaboración con las marcas en el que, sin que nos cambien el discurso o sin que nos cambien los discursos principales, que podamos colaborar con ellas para bien, para bien. Y es lo que tú has dicho. Si es un contenido que yo haría para mí mismo, incluso de manera gratuita, pero luego es que además tienes una capacidad de transformación de dentro de esa empresa, pues sí que veo que puede ser útil. Eso no lo veo como un greenwashing puro. Un greenwashing puro es irte con Coca-Cola a limpiar playas, plásticos de las playas. Pero verdaderamente hacer desarrollos y luego contarlos de una manera más cercana, a mí me parece que es también hacer un poco de pedagogía para que la gente pueda escoger mejor. A mí me ha tocado Carrefour porque es quien ha querido apostar por mí, por ese perfil. Y luego creo que el tiempo ha venido a justificar y darnos cuenta de que es un modelo válido. Mucha gente. Escribíamos y escribís. Yo escribí mucho tiempo para los que consumen. Ahora vemos también que Marian García está trabajando con Día. Y que estuve el otro día. Comí con ella la semana pasada y estuvimos charlando este tema. Y yo creo que al final, en el momento en el que surgió lo mío con Carrefour, era una situación distinta porque lo que no teníamos era modelos de colaboración éticos y transparentes con las empresas. Estábamos en un contexto que era el todo o la nada. Que era la situación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria con los refresquitos. De pan cada día con no sé qué. De cerveza sin alcohol con no sé cuántos. Y era un entorno hostil. Y no había un espacio digno de colaboración. Y creo que poco a poco, también lo que hicimos de la dietética sin patrocinadores y la escucha activa que han tenido las empresas, hemos creado en conjunto un espacio en el que sí que se puede colaborar. Sí, es verdad. Y es ese escenario en el que ahora, como te decía, cuando tú lo hiciste, se veía todo como mucho más complicado. Y la gente quizás tuvo muchas dudas. Recibiste, como siempre, al final cuando eres el primero que hace algo, para bien o para mal, tú lo has sido en muchas cosas, en el tema de los blogs, en esto. Ahora es un modelo que está más estandarizado y que ya no se ve tan mal. Porque es verdad que con todo el tema de los influencers, de youtubers, de gente que a veces no comunica bien esas colaboraciones, como tú dices, es un campo que antes, hace unos años, ya se está regulando mucho. Es verdad que todavía hay mucho por remar y que hay muchas colaboraciones que no se identifican bien. Pero es que mientras lo haga dentro de esa ética, no hay ningún problema, creo yo tampoco. De hecho, fíjate, Mario, creo que el modelo ha envejecido tan bien que ahora es que me parece hasta poco agresivo. Es decir, está creando un contenido y está brandeado por un supermercado. Cuando lo que estamos encontrando en redes es gente promoviendo sus propios productos, sus propios cursos, sus propias actividades. Es decir, es como mucha más agresividad el contenido. Porque el contenido va mostrando directamente el producto o el servicio. Cuando yo lo que estoy haciendo es dar información y divulgar, ¿no? Como lo haces tú con otros colaboradores que has hecho también igualmente. Claro. Lo que pasa es que, claro, cuando tú estás pronunciando lo tuyo propio, quizás no se percibe tan mal. Porque, bueno, es tu contenido, tu servicio. Pero cuando estás con otra gente, con otra marca, quizás la gente lo ve, pues eso, al final estás para otro. Pero bueno, eso al final es un debate muy interesante. Yo creo que con todo el auge de estos nuevos formatos de divulgación, de redes y demás, está guay que al final los que divulgamos nos hayamos adaptado, incluso mejorando esos modelos de colaboración que en internet se dan ya y se dan antes de hace muchos años, ¿no? Yo te quería preguntar, Aitor, por también otro proyecto muy chulo, porque tú estás en Milber, en Genales, ¿no? En esto de... No paras. De hecho, me has dicho antes de grabar, llego directo del AVE, tal, no sé qué. Yo te quería preguntar, ¿tú cómo gestionas en tu día? Es algo que yo ni tengo ni idea, ni soy especialista, pero sí que me interesa, porque yo a veces también me vuelvo loco con trabajo, tú el tema del estrés y de esas cosas, ¿cómo lo llevas? ¿Haces algo para vigilar el estrés? ¿Te preocupa también la parte también de salud mental que tiene el estar trabajando tan a tope en mil cosas de no parar? ¿Cómo haces tú eso en tu día? ¿Es algo que es lo que pienses, oye, pues quizá debería bajar el ritmo o algo así, o no? Sí, yo ahora estoy en un momento que dentro de lo que cabe estoy bastante bien, de salud mental y de estrés, súper, súper bien. He tenido momentos muy malos, he tenido momentos malísimos de hace 4 o 5 años, de auténticas vorágenes, de estar en torbellinos como mucho más tóxicos para mi salud mental y para todo tipo de salud, también con el descanso, durmiendo poquísimo hace años, sigo durmiendo poco, pero durmiendo poquísimo hace años, años en los que no podía hacer tanto deporte, que yo he hecho deporte toda mi vida y sí que tuve ahí un parón de 3 años sin ser muy activo, y sí que es cierto que tuve como un burnout brutal, brutal, y sí que, bueno, pues con psicoterapia, gracias a mi psicóloga, el poder tomar las cosas desde otra perspectiva y organizándome de una manera distinta, sí que he conseguido llevar más o menos 3 o 4 años en los que está todo mucho mejor gestionado. Pero la pandemia también para eso, dicho mal y pronto, para mucha gente nos vino bien el darnos cuenta que el mundo no se acaba, o lo que muchas veces yo pensaba, digo, es que para ponerme al día necesito que el mundo se pare, y el mundo se paró. Sí, es verdad. Y el mundo se paró. Pero digamos que independientemente de esa anécdota o ese parón que tuvimos entre medias, a mí lo que me ha ayudado es a construir las cosas de una manera distinta. Yo también lo tengo. Es decir, yo también trabajo con un equipo mío de personas, al margen del equipo que está en Aleris, que lo dirigen Lucía y Luis, porque yo en Aleris ahora mismo estoy muy poco presente. Yo tengo un equipo personal de gente que, bueno, de hecho aparecen en la web, pero gente de comunicación específicamente. Y vamos, también el caso de Agustín, que es mi asistente, que me ayuda muchísimo con todo mi día a día. Es también el scout. Nos entendemos súper bien desde que los dos llevábamos el tema de voluntariado en Castilla-La Mancha. Y también me permite llegar a todo, porque si no, pues sería imposible que estuviésemos ahora mismo aquí charlando.